Erika Buenfil se le va con todo a Inés Gómez Montt es una prófuga debido a la polémica que envuelve a la presentadora de televisión por diversos delitos que se le imputan como delincuencia organizada y operaciones realizadas con recursos ilícitos su nombre acaparó varios titulares de espectáculos provocando que varios internautas no dudaran en traer a la memoria estos graves señalamientos para colmo el escándalo se intensificó luego de que la conductora destapara quién era el verdadero padre del hijo de buen film ocasionando que ésta saque sus garras para arremeter contra la también modelo utilizando nada más y nada menos que su cuenta de twitter para descargar su enojo el controvertido tweet de la actriz se dejó ver en un conocido programa de espectáculos el cual decía mi hijo es de ernesto pero ella está prófuga creyó que me hacía daño sólo se adelantó sin derecho de hablar allá donde está sentenció y como era de esperarse los conductores del programa no midieron su exaltación siendo precisamente la panelista invitada quien acentuaría la disputa entre ellas asegurando que la originaria de monterrey es toda una leona a la hora de defender a los suyos el que hable de mis hijos se mete conmigo y me voy con si no le dijo más erika se quedó corto por su parte jorge bernal con todo el sarcasmo que lo caracteriza dio un fuerte comentario insinuando que hoy en día aparentemente estar preso o prófugo de la justicia está de moda y vaya que tiene razón cabe mencionar que buen fin ha asegurado en una entrevista que la relación del padre de su hijo le tomó por sorpresa y que fue de lo más doloroso para ella por lo que tuvo que afrontar casi sola la crianza de su hijo ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas